Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con muchas más noticias interesantes y algunas de último momento. Comenzamos con los últimos detalles del accidente de Jormán Campuzano el día de ayer muy temprano, cuando se chocó de frente contra otro auto, donde iba un funcionario de la policía. El colombiano para calmar un poco los rumores dijo esto en Instagram. Sobre los hechos ocurridos cuando me dirigí al centro de entrenamiento, quiero aclarar que en todo momento respeté las normas de tránsito y que la imprudencia del otro conductor provocó el inevitable accidente. Agradezco a todos por la preocupación, afortunadamente solo fueron daños materiales para ambas partes. Para mañana salió la lista de los convocados, todos los compatriotas están listos, menos Cardona, que lamentablemente no se recupera de su última lesión. Cambiando de tema, ya falta nada para el regreso de los partidos, donde están presentes los colombianos este fin de semana. Donde tenemos mucho movimiento. Por parte de Leverton, como es de costumbre, Carlo Ancelotti dio rueda de prensa, y dijo esto sobre el 10 de la selección. James está bien, está en buenas condiciones, entrenó bien los últimos días. Tras este descanso, él está motivado y en este momento, físicamente está muy bien. Por supuesto, va a darle más calidad a nuestro ataque. Por otra parte, Zapata también se dio el tiempo de dar algunas declaraciones, y entrevistas donde aclara algunas cosas, entre ellas, la discusión con Zlatan en pleno partido. Estas fueron sus palabras. Son cosas que pasan en el campo. En los días siguientes circuló un audio que me atribuían, donde hablaban de penaltis para el Milan. No fui yo. Pero la afición me llenó de insultos. Pensar que ni siquiera le respondí a Zlatan. Íbamos ganando 3 a 0. ¿Para qué pelear? En el campo, tengo que hacerme respetar. De lo contrario, los defensores me atacarán. En la vida, en cambio, soy muy buena gente. Para finalizar, dijo esto sobre su compañero. Muriel es uno de los mejores 9 del mundo, junto a Lewandowski y Haaland. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Por otro lado, siguen los rumores sobre el caso de Freddy Guarín. Ya que ningún familiar cercano o el propio futbolista ha dado declaraciones. Y es que tampoco es que estén obligados, ya que es un tema interno donde solo les importa a ellos. Pero como siempre dicen, si es figura pública, al menos unas palabras debe decir. Ya cada persona toma la decisión. Lo que sí ha pasado mucho es una muestra de apoyo de varios futbolistas y personas del medio. Quintero, por ejemplo, también se sumó a esto diciendo lo siguiente. La propia madre de Guarín compartió imágenes con frases bíblicas, aparentemente sobre el problema de su hijo. De resto, no dijo nada más. Por último, gente, ya es oficial la condena de John Biafara, exfutbolista de la Selección Colombia, donde logró mucho como profesional. Pero las malas decisiones lo llevaron a este triste final. Fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de tráfico. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal.